Hola, ¿qué tal? Me encuentro en Santa Mónica, California. Les quiero extender una invitación a todos aquellos que están preocupados ahorita por el 1.20 o lo que está pasando en México, que es un dólar por cada 20 pesos. En agosto del año, perdón, en septiembre del año pasado estaba en tan solo entre 13 pesos por dólar. Ahora está en 20 y las probabilidades, ustedes lo saben, puede subir a 1.30 antes de que acabe el sexenio. Todo puede pasar, no hay ninguna indicación de que vaya a bajar, sino que los van a devaluar más. Yo les quiero ayudar a asegurar su patrimonio aquí en Estados Unidos con préstamos asegurados, que son préstamos convencionales, como lo tendría cualquier otra persona que sea ciudadano o residente. Pero estos préstamos son para extranjeros. Si tú me hablas, la consulta es completamente gratis y te ayudo a comprar una propiedad en cualquier lugar de los Estados Unidos para uso personal o de inversión. Hablamos pronto. Teléfono.